Caramba, ¿cómo se han complicado las cosas? Esto parece una escalada que no tiene fin, parece un círculo ya de conflicto permanente que hay en los Estados Unidos. Desde el asesinato de George Floyd, por hablar de algo reciente hasta la fecha, no han cesado las manifestaciones en contra del racismo y en contra del abuso policiaco. Ciudad por ciudad, en unos más, en otros menos. Portland, Chicago, Washington, ahora en Wisconsin. En Kenosha, Wisconsin, un nuevo caso de brutalidad policiaca ha sacudido nuevamente, no solamente a Wisconsin, sino a todos los Estados Unidos. Luego de que un hombre afroamericano fue baleado por elementos policíacos. Los hechos sucedieron el pasado domingo, le digo, cuando un par de policías intentaron detener a Jacob Blake, un hombre de 29 años, afroamericano. El hombre ignora las instrucciones de los policías que lo están apuntando con un arma, intenta subir a su auto. Dentro de su auto están sus hijos y un agente le dispara en siete ocasiones en la espalda. Está grave Jacob Blake en un hospital de Milwaukee. Todo parece indicar que se trataba de un conflicto familiar que la policía intentó atender o resolver, pero terminó en este evento que además fue registrado por cámaras y que ha sido distribuido igual que todos los otros videos en los que se aprecia este protocolo. Como les decía ayer, este permiso que tiene la policía de Estados Unidos para matar. Así que pues esto ha desatado nuevamente, nuevamente la furia de un sector importante de no solamente ciudadanos afroamericanos, sino de ciudadanos de digamos de todas las razas y de diversas nacionalidades. Esto se ha complicado, le digo, desde el pasado 25 de mayo cuando George Floyd fue también asesinado a manos de policías. El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, dijo a través de sus redes sociales que el Departamento de Justicia había informado que los agentes involucrados habían sido dados de baja administrativa mientras investigaba la agresión. Mientras tanto, luego de este video que se difunde el domingo, ayer decenas de personas se reunieron para protestar contra la policía en el mismo lugar donde Blake fue agredido, por lo que grupos de manifestantes encendieron fuego a varios coches. Entonces la autoridad declaró toque de queda. Esto fue en Wisconsin, en Kenosha, Wisconsin, pues estas imágenes que se han repetido por una buena parte de los Estados Unidos. En Estados Unidos esto que está sucediendo no es menor. Esto ya tiene tintes diferentes. El gobierno de Donald Trump asegura que son grupos de ultra izquierda que tratan de desestabilizar al país e imponer, dice Donald Trump, el sistema socialista. Pero caramba, lo que está sucediendo parece que de cara además a un proceso electoral tan complejo y tan controversial. Así que las manifestaciones del llamado Black Lives Matter en los Estados Unidos toman fuerza. Ayer unos 300 manifestantes tomaron nuevamente las calles en contra de la violencia en Portland, en Oregon, una de las ciudades en las que no se han cesado las protestas. Ayer domingo y el pasado domingo tomaron nuevamente las calles rumbo a las oficinas del departamento de la policía. Ahora, en estas manifestaciones participan también grupos de ultra derecha que hacen frente a los manifestantes en contra del racismo. En Portland fueron interceptados los llamados Proud Boys, un grupo de extrema derecha partidario de Donald Trump en un país peligrosamente polarizado. Estados Unidos es, me parece, la expresión que tendríamos que atender en México muy atentamente. en qué termina una sociedad polarizada, una sociedad que no encuentra puntos intermedios, una sociedad que está muy cansada de abusos de ambas partes, pero que no encuentra puntos intermedios y en las que los actores políticos, todos los gobernantes en turno, lejos de llamar a la conciliación, lejos de llamar a la calma, apuntan y abogan por la polarización. Los efectos son brutales. Los efectos son brutales.